¡Muy buenas chavales! Aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Cazador de Demonios, Reliquias, Últimos Alientos, si queréis que le pongamos un nombre, y XL, con 40 cartas, para quien no lo sepa aún, a los mazos con 40 cartas se les suele llamar XL, porque, bueno, XL es 40 en números romanos, y también lo de extra largo, tamaño extra grande, así es que ese juego de palabras viene perfecto. ¿Y por qué os traigo este de nuevo? Bueno, os traje ya, después de los bufos a las Reliquias, que bufaron Cámara de Reliquias y Reliquia de Extinción, un Cristal de Mana Menos, os lo traje en la versión de misión, que ha resultado ser una chusta impresionante, ¿vale? Pero bueno, era muy distinto, era muy novedoso, yo lo quería traer. En cambio, la versión que pintaba más interesante es esta, una con un poquito de sinergia de Últimos Alientos, un jabatajo, doble guardia del tesoro, doble maestro de bestias rajacieno, Crixis el voraz, el Taelan, que nos robará siempre Sire de Nathreus, y la legendaria portador de la muerte, Espina Negra, y luego ya, pues, todas las cartas de Reliquias, Reliquia de Extinción, la Cámara, la Reliquia de 3 de Mana, la que te invoca a los espíritus de mesa, la de robar mucho, que al tener tantas cartas en el mazo, muy interesante, y el Artificiero Simog. Y aparte, esta versión llevamos Escórpido Venenoso y Profe de Pezcuela, que nos puede ayudar a pillar más Reliquias aún. El caso del Profe, la de 1 y la de 3 de Mana, y el Escórpido cualquiera, ¿vale? Y os traigo esta versión en concreto, porque aparte de que probablemente sea lo mejor para Demon Hunter ahora mismo, es uno de los mazos que han dado acceso al Mundial a X-Blaises. Este fin de pasado fue la última, la último día de Grand Masters, ya no va a haber Grand Masters, se termina el formato Grand Masters con esto, y era la escala, la última oportunidad donde los jugadores de Grand Masters que habían acumulado más puntos, no me acuerdo exactamente, pero vamos, los que habían hecho más méritos, estaban jugándosela el todo por el todo. De hecho, la final fue Vanijó por versus X-Blaises, brutalísimo, porque el francés se puso 3-0 por delante, le consiguió empatar el alemán, pero al final consiguió el 4-3 X-Blaises. De hecho, bueno, os voy a enseñar Twitter. Mira, esta es la cuenta de Twitter de X-Blaises, que cuando consiguió top 4 dice, Top 4, Rogue apesta, por cierto, y el formato de este fin de semana era al mejor de 7, normalmente es al mejor de 5, conquista, 4 mazos, te banean 1. Aquí era al mejor de 7, 4 mazos, 5 mazos, te banean 1. Y de hecho, aquí tengo el momentito de los baneos, Vanijó por versus X-Blaises. Y fijaos, ambas banean Druida, supongo que en este formato al mejor de 7, lo mejor es banear Druida Ramp. Sacerdote, que además es el misión el que llevaban, creo que los dos, Mago Esqueletos XL, Pícaro Miracle. Y en este caso, Vanijó por lleva a Chamán, que era lo que llevaban la mayoría en este fin de semana. Pero en cambio, X-Blaises decidió llevar Demon Hunter, fue el único jugador con cazador de demonios. Y casualmente, fue el que consiguió su plaza de Grand Masters. Ganando 22.500 dólares por este fin de semana. Fijaos, Vanijó por poses y una semifinal, Blaise Slevic el ruso, otra semifinal. Y pues eso, aquí están los diferentes clasificados, 4 por China, campeonatos de estacionales 8. Que esto supongo que es por los Master Tours, no lo sé exactamente. En la Season 1 de Grand Master, 3 jugadores, que si no recuerdo mal, uno de ellos fue Gabi. Y aquí, X-Blaises, básicamente. Y me acabo de dar cuenta que el ratón no se ha marcado, pero bueno, no importa. Y básicamente eso, fue el único que llevó de cazador de demonios, un poco curioso. Mira, top 4 junto a Pascoa, Harla, Mighty, de la Season 1. Y los invites son Death Draw, poses y Levic y Abu Ghabu, del Summer Championship. Y 4 jugadores de la China Gold Series, básicamente. Así es que ya tenemos los jugadores para el Mundial, que no sé exactamente cuándo será. Normalmente se hacía coincidir con BlizzCon. No sé si va a haber de nuevo este año BlizzCon presencial o no, no tengo ni idea. Desde el tema del COVID no se ha hecho. Y como también coincidió con todos los escándalos de Blizzard, en gran parte tampoco se hizo el año pasado tampoco la BlizzCon. Así es que, no sé, no tengo ni idea si va a haber BlizzCon. Probablemente ya esté anunciado que no hay. En fin, da igual. Que serán unos cuantos meses la BlizzCon. Y básicamente jugarán ellos y jugará BlizzCon gracias a que se ha atrevido a llevar este deck, básicamente. Entonces, bueno, lo que hemos comentado, en cuanto a más cartas atípicas, extrañas, curiosas. Bueno, el doble sigilo es muy normal. Finlay, muy típico en los mazos de Renazal. Para, si tienes mano o mala, la vacías, te pillas una nueva. Golpe de caos. No te quedas sin motor de robo. Un poquito de impacto en mesa. Bran, que como lleva Sire de Nazrius y Simog funciona muy bien. Generan con cualquier grito de batalla, ¿no? Este día, además de asfixiante, va especialmente bien contra Sacerdote Naga. Aunque es muy útil en diferentes escenarios. Cazador de fieras. Llevamos un cazador de fieras, mitiquísimo, para los pepinacos esos que nos juega el rival. Un Okani, Ceotar, por supuesto. Doble derribar el ídolo por puro área. O sea, aquí el Dragar, pues sí, está bien. Pero básicamente es porque esta carta, la carta que elijamos, que estará en el fondo del deck, que vamos a robar el próximo turno. Lo importante es eso, hace su coste de maná daño de mesa. Tenemos muchos costes altos. Tenemos 5 cartas de coste 7 o más, con lo cual limpiaríamos toda la mesa. Lo más normal es que mínimo haga 3 de daño, ¿no? En lo que tenemos más costes 3, etc. Entonces puede hacer una buena cantidad de daño en área. O sea, Kaelzas, lógicamente es un mazo de Sire. Kurtrus, Silag viene muy bien. Aparte son 5 tokens perfectos para las cartas de imbuir. Y un devorador insociable. Muy interesante. Y, tanto viendo las partidas de Chris Blazes, pero sobre todo anoche viendo a Nohans Gamer jugar este deck, le fue bastante bien. Vi que las cartas así que parecen más random como el devorador y el cazador de fieras funcionan bastante bien. Y esta misma mañana incluso lo está jugando Tais en streaming. Así que vamos a traerlo, que es distinto, que es novedoso, que es lo de moda, la tendencia actual. Y me apetece, ¿no? Me apetece jugarlo. Así que vamos al lío, vamos a jugar. Estoy en Europa, como siempre. Y estoy con la skin aleatoria, que no me salía. Que, por cierto, mañana viene el parche con todo esto de Battlegrounds. Y según vi, por lo que vi en un vídeo de Zeddy, no sé si hay tweets al respecto de gente de Blizzard o no. Puede que hayan cambios de equilibrio en estándar. Básicamente han pasado ya dos semanas de los últimos cambios de equilibrio. Y el objetivo deseado no se ha cumplido. ¿Cuál era el objetivo deseado? Que Guerrero y Paladín principalmente, y Cazador de Demonios también, se vea algo. Vea algo de juego. Y es que está muy por detrás, muy débil, es muy flojo. Chaman sí que ha bajado bastante. Es curioso que solo por nerfear el Guardian de Avalancha baje tanto. Y bueno, aquí el Mulligan muy fácil. Me quedo Cámara de Reliquias, para ya que las Reliquias vayan escalando mucho. Si fuese una clase muy rápida, quizá Cámara de Reliquias por sí sola no es muy buena idea. Porque es dos de mana, no hacen nada una carta muerta durante bastante tiempo. Se me ha olvidado abrir el Death Tracker antes, así que no detecta la lista. Y no es Renazal, así que casi seguro que es Pícaro. Muy probablemente sea Pícaro, ¿vale? Derribar el ídolo, no lo sé. El arma me va a reventar, pero bueno. Vosotros tened en cuenta que este mazo es mazo de torneo, ¿vale? Este mazo no es necesariamente un mazo que luego, llevado al ladder, sea realmente potente, bueno. La versión optimizada, ¿vale? Pero bueno, mal no está. Sí que es un chamán, un chamán 30, ¡guau! Puede que sea una versión Totems o Evolve 30 que vi por ahí algunas. Aunque haya estado de vacaciones, he estado mirando de vez en cuando Twitter y tal, y... Para estar un poquito al día. Es que me interesa, vaya, me flipa. De hecho, he estado jugando un montonazo de Hearthstone esta semana de vacaciones. En mis ratitos. De que me he estado ahí de plan de Chile, en plan... En la playa... Vale, voy a importarlo manualmente al Deck Tracker. Solo guardar. A ver, que el de Tracker, si con Santa se peta a veces, que da gusto. Y ya lo pilla, ¿verdad? Perfecto. Y aquí viene maravilloso el Top Deck, porque hago reliquia de fantasmagorías con la ubicación... Y ya doble escalado. Fijaos, aquí el buffo se nota una absoluta barbaridad, porque ahora he podido hacer esto. Antes no podía haber hecho esto. Y se me queda perfecto para luego en turno 5 hacerlo con esto, y que ya encima tosean... Dos cartas con descuento de 3, y activando la ubicación, otras dos cartas con descuento de 4. Una absoluta barbaridad y buenísimo. Así es que bastante pepino se me queda. Lo que hace es solo un cambio de uno de mana, gente. Espectacular. Ceotar, ¿vale? No tengo nada grave que me robe, no tengo el Sire. Igualmente la reliquia es lo que más me duele y lo que más probablemente me quite. Quizás si le sale Silag, pique Silag, ¿vale? No lo sabemos. Ninguna de estas dos va a piquear, seguro. Va a piquear o esto o esto. Supongo que le he ofrecido las dos y por eso se está calentando tanto la cabeza. Básicamente. Está el volumen bien. Llevo tanto tiempo sin grabar que ya tengo mis dudas. Pero sí, supongo que está el volumen bien. Ah, vale. Lo que puedo hacer es subírmelo yo. En cuanto a predicciones de nerfeo y tal, si es que lo hacen. Hombre, ojalá Ceotar. O sea, para mí es la carta más frustrante que existe hoy día en estándar. Y ojalá que le suban uno o dos manas. Efectivamente me quita la ubicación. Eso me molesta bastante. Y me da una piraña. El típico meme de que te dan una piraña. Pero bueno. Trade offer. Yo te ofrezco una piraña. Tú me das tu sire de Nathrius. Y fijaos, una ubicación. Perdón, una reliquia. Tochísimo básicamente esto. Muy, muy tocho. Porque esto me da escalado. Ahora serían 2-3-3. ¿Vale? De hecho con Bran. Tochísimo con Bran. Doble. No lo sé si me renta hacer eso, sinceramente. No sé si me renta hacer ese play. Ha tirado la ubicación primero y tenía el null. Y tenía que haber hecho primero null. Y luego ubicación. ¿Y ahora no tiene mana para hacer eso? No, tiene mana igualmente, ¿verdad? Sí. Le costaría... 3 de mana. Sí, tenía mana para eso igualmente. Vale. A ver, Bran. Teniendo en cuenta que ya hemos visto Ceotar y todo. Bran aguantarlo no está del todo mal. Pero claro, luego también está que si mutan o si movida, o sea. Aquí yo creo que hago Bran agacuajo. Si no tengo nada mejor que hacer. Esto está bastante pepino. Ahora mismo. ¿Esto cuánto es? Son... 4, 5, 6... Vale, esto es interesante. Porque son 2 bichos y me sacan otros 4. O sea, pierdo un token. Entonces, aquí la cuestión es... Un 4, 4... Puedo tirar la cámara de reliquias a la nada. Porque imagino que esto no está quea. Y... Es o un 4, 4... O... O perder la... La ubicación esta. De todas maneras, no he testeado si esto está quea con esto. Estoy bastante seguro que no. Pero por la ciencia podría ser interesante hacerlo. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo solo por la ciencia. ¿Veis que tengo aquí la onda expansiva esta? Pues si se gasta es porque funciona. Estoy bastante seguro de que no. Pero así nos quitamos la duda. Por la ciencia puro y duro. Y si no, pues al menos sacamos un 4, 4 extra que está bien también. Efectivamente no funciona como era lógico. Pero bueno, hemos sacado un 4, 4 extra. Y hemos aprendido algo que también es muy importante eso. El ver cómo funcionan las cartitas, ¿no? Aquí avalanchi no lo puede hacer. Y de todas maneras, yo no tengo play para el próximo turno. Podría hacer esto a propósito piqueando algo. Nah, no, no. Esto dragando algo de coste bajo no me va a interesar nunca, ¿no? Y a turno 7 esto está muy bien. Aquí es una versión esta con muy poquito último aliento. Lo cual está bastante interesante porque así estás de legendaria. Te garantiza bastante más sacar lo tocho que es Crixis. La legendaria de robar. El propio Taelan que además te da el Sire. El Taun con el guardia del tesoro muy tocho. Y mi rival considera que no va bien. Que el ritmo de la partida no va bien. Que ya ha gastado Ceotar y no me ha robado ninguna win condition. Que su mano es mala. Así es que primera victoria. Tochito. Vale. Siguiente partida. Cuando es contra una clase lenta. Quedarse cartas lentas no está del todo mal, ¿vale? Por ejemplo, es un Priest. Soy primero. Cuando eres primero, Sire duele más, ¿no? Porque tienes una carta menos y curvas peor. Entonces me lo voy a quitar. Seguro. Aparte puede ser un Pícaro. Y aparte puede ser un Sacerdote Nagas. Esto en el formato torneo que vemos la mano del rival. Entonces el portavoz este me apetece más porque es tocho. Pero claro, de aquí a turno 7 es problemático. Y aquí no tenemos tantos últimos alientos como otras versiones. Entonces no se queda tan bien del todo en modo. Estoy viendo un Mulligan genérico. Y el Sire y el portavoz se suele quedar muy bien en general. Quedárselos de mano inicial. ¿Confiamos quedándonos Sire? Yo creo que no. Me voy a quedar solo el portavoz. Voy a ser greedy solo con esto, ¿vale? Esto es que es muy fácil que me saque algo. Venga, me lo voy a quedar también. Vale, la estrella de mar por 100 misiones está guay. Bendiciones. También cambiar. Al final sí que es un Sacerdote de misión XL. Porque además se ha quedado la primera carta. Pero bueno, también si hace Ceotar en turno 4, pues más fácil que no nos robe el Sire, ¿no? Aunque bueno, si no cargamos el Sire tampoco nos sirve. Pero bueno, hemos hecho un punto medio de Codicia. Y jugar safe que ha sido esto. Fijaos, aquí pues esto me viene muy bien para pillar más reliquias. Que si la carta que me convenga mejor en este enfrentamiento. Es lento. Es un plus de Codicia. Pero funciona bien. Funciona decidente el Escórpido. Ahora no quiero hacer esto porque no tengo ningún Ultima Alianton. Esto no está mal, pero como tengo dos Plates de turno 3 muy similares. Y esto en turno 5 no creo que lo quiera hacer. Es más, puedo hacer esto el próximo turno de todos modos. Voy a ver si me saco la cámara de reliquias más adelante. Y lo hago más adelante. Vale, aquí esto es todo bastante malo. Esto es útil con Silag. Si lo topdeckeo pronto. Si no, tampoco es muy allá. Metamorfosis yo creo que es la más interesante. Y tampoco es que sea la hostia. Pero bueno, está bien. Cositas que hacer. De mano inicial quedarse el combo de Maestro de Havaspino, Raja Cieno y la Legendaria sí que creo que está bien. Porque además es muy fácil que te salga bien ya que tienes muy poco Ultimo Aliento. Lleva a Iluminar. Ah, vale, que lo ha descubierto. Ya me he rayado. Vale, pues voy a hacer esto sin más para ir progresando en reliquias. Voy a tradear antes de que pueda guiármela de alguna manera. Que no lo creo, no se me ocurre. Bueno, haciéndome trade value aquí ya me molestaría un pelín, pero bueno. Y no sé, supongo que puedo tirar esto a tempo. Las dos cargas se irán utilizando tarde o temprano. Y más tarde esto. Es que con solo dos de descuento, eh, flojo, ¿no? Esta es sobre todo interesante jugarla cuando ya la has cargado bastante, ¿no? Mirad, Ceota. Aquí es lo que os comentaba. Aquí el haberme quitado el Sire de Nathrius, pues un pequeño premio, ¿no? Haberlo hecho. Si me quita la Legendaria de Últimos Alientos me molesta igualmente, pero bueno. Aquí o no le ha salido la Legendaria de Últimos Alientos o le ha salido esa y además la Reliquia. Entonces está eligiendo cuál de las dos le interesa más. No le ha salido ninguna de las dos casi seguro. Me quita Metamorfosis, lo cual es brutal. A ver, le puede venir bien por curva, pero vamos. Se agradece bastante igualmente, me gusta mucho este cambio. ¿Por qué no me ha quitado ninguna de mis dos cartas más poderosas? El próximo turno supongo que sí que hacemos esto ya, ¿no? Porque no tenemos nada mejor que hacer. Cámara de Reliquias, eso me motiva muchísimo a hacer esto. Así es que voy a hacer esta. Es un Shazer, misión. Es lo que tiene, que me da muchísimo margen. Y voy a hacer Filopower, ni siquiera hago este. Porque este quiero aprovechar el último aliento, ¿vale? Entonces prefiero rematarlo, me lo quito el bicho ya de mesa y fin, ¿no? Esto no me viene mal para matar su Seis. Doble silencio puede ser útil eventualmente para su 5-5. Robada con robo de identidad. No tiene el coste 2, así que se le está atragantando esa parte de la misión. Muchas versiones de se hacer misión pasa eso, que tienes pocos costes 2. Y al final, en el enfrentamiento donde avanzar con la misión rápido te conviene, lo sufre. Vale, pues sí, hago esto, ¿no? Yo diría que sí. Vamos escalando Reliquias y está bien. Mira, menos 2. Eso es gratis. Y aquí, menos 2. Y eso es gratis de nuevo. Lo único que mileo que flipas, pero bueno. Si me lo limpia todo, si me limpia ese también, mileo. Lo que hay, ¿vale? O sea, era mi mejor play. Si justo mileamos por el top de la win condition, pues la vida dura y ya está. Por eso es tan importante haber intentado cargar más las Reliquias. Pero claro, no ha salido esto tarde y no hemos podido hacerlo antes. Vale. Esto va por 6. Ok. Y este lo único que, claro, ahora la Legendaria de Crixis me da más cartas. Cosa que no quiero ahora mismo. De hecho, me quedan 3, 4 últimos alientos me quedan solo en el deck. Vale. Importante eso. Próximo turno quizá estos dos sean lo suyo. Sí, no. Antes que esto ya cargar el Sire me parece brutal. Frenda a los Naru. Eso no le da nada. Lo hace para no milear. El error supongo que es porque no se ha sanado esto. Te da igual. Yo aquí mileo. A ver qué es lo que mileamos. Algo malo, por fin. Si flinde y algo así. Vale, eso está bien. Eso está bien. En este matchup no es importante eso. Vale. Tirar esto o poder de héroe. Probablemente esto, ¿no? No me aporta gran cosa. Sí, todo esto, ¿verdad? Me parece guay. Claro que... No, sí, este lo mato con el embestir. Vale, perfecto. Pues ya está. ¿Qué has sacrificado tú? Y ya está. Además quiero ahora ir jugando cartas, quitándome. Esto está bien porque igualmente pillo el Sire y lo vamos bufando. Ya hemos visto a Zeotar. Bran es muy... Perdón, Mutanus es bastante más random. Y tenemos muchos minions en mano. Punición de su deck. Lol. Lo típico. Y la metamorfosis que... Ah, vale. Había hecho coste 2 ya. Ok. Lo utiliza para limpiar. Tengo 45 de vida. El plantearse ir a face... Sabe que es muy... ¿Para qué? Otra reliquia de robar. Y ahora la tenemos bastante más cargada. Aquí el problema es... Demasiadas cosas en mano. Esto me llena mucho la mesa. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo demasiada mano ahora mismo. Curioso problema, ¿no? Esto me ayudaría a poner mucha mesa. Puedo hacer esto en esto y luego esta. No me parece mal. O esta directamente... Esta directamente y que los bichos sean un poquito más grandes. Nada, me va a hacer un área. Vamos a hacer... Voy a hacer los bichos más chiquitos y que los descuentos sean mayores. Me parece más interesante. Sire. Por 4 de maná. Tochísimo. Ahora esto me robará el Simog, que no está del todo mal, ¿vale? Y esto por cero... Lo único que me interesaría robar ya sería el Simog para ir cargándolo. No creo que sea muy importante. Bueno, podría hacerlo el próximo turno, no está mal. Pero lo único que si roba un último aliento, esto tiene menos value. Así que venga, lo voy a hacer, sí. Creo que el que ir cargando el Simog tenía cierto value. Ahora mismo millearía una vez más, pero ya incluso tenemos el Sire en mano. No es tan preocupante. Bran sería el siguiente milleo que me dolería más. Vale, hace eso. Ok. Este turno le puedo clavar muchísimo daño, ¿eh? Le puedo hacer aquí un... Muerte o Estrella de Mar. Tengo doble Estrella de Mar, además. Sí, supongo que es mejor la Estrella de Mar, ¿no? Hay muchísimo daño que le paso. Sí, ¿verdad? O sea, perder el robo... Vale, ya me ha quitado el robo. O sea, ya menos problema aún que antes para cuestionármelo. Ceotar va a estar muy bien cuando él complete misión. Así es que lo voy a aguantar ya para ese punto. Y esto es un silencio. No creo que... No, no creo que sale tal ni de coña. Estoy lejísimos aún. Vale, aparte del silencio, ¿qué querría hacer? Esto probablemente... No, varios hero power está bien también, sí. Ir a matarle. Vale, sí, ir a matarle me parece muy perfecto. Son dos daños por cada mana. ¿Puedo matarle eso? Nada, es que él va a querer hacer un área. Si no hace un área, yo estoy muy bien. Mira. A seis de vida. A seis de vida que se ha quedado. Con todos estos hero powers. Bastante fresco. Es que los bichitos tienen su relevancia, ¿vale? O sea, es que estas reliquias... En un enfrentamiento así largo, lento, mucho mejor. Y aquí el tener diez de vida extra viene muy bien. Para que te dé tiempo precisamente a todas estas cartas. Sácale más value a todas las reliquias en general. De hecho, los primeros días del parche, en mi streaming, estuve jugando una versión de Demon Hunter XL. Enseguida concluí que dije... Tiene pinta de que XL renta. Solo que yo le metí más últimos alientos. No le metí este tipo de cartas. Yo lo hubiese visto codicioso. Pero mira, al final resulta parece que renta. Pues... Cuidado con lo que pone que le mato. Cuidado con lo que hace que le mato. Ya con el Sire. A pelo. Un brindis. No sé qué he cantado. En fin. Un brindis. Por los que querían matarme. Y fracasaron. Tochito. Bastante tochito. Vamos. Esta es la primera o la segunda partida. 2-0. Si es que el Death Tracker... Iba especial, ¿verdad? Sí. Le ganamos al chaman ese. Para, 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 para... Baladín. Este tío es un pícaro que flipas. Aparte eso de Iman. Si no recuerdo mal, es un francés. Así que probablemente ahora mismo estén streameando en el canal de Solari HS. En el canal de que streamean varios franceses. Diferentes modos de gesto. Así que podría abrir el móvil y ennipear. Cosa que nunca debemos hacer nadie. Vale, me quedo el sigilo. Creo que está bien en turno uno en general. Invitados. ¿Paladín? Es Paladín de verdad. Porque es 40. Pícaro 40. Muy raro. ¡Hala! Qué fuerte. Tochísimo. Aquí no habría estado del todo mal haber hecho Hero Power por ir cargando un supuesto Kurtrus. La cuestión es que como hay tantísimo coste 3 en mi deck es muy fácil que me rente hacerlo. El próximo turno. Fíjate. Aunque esto, claro, para cerrar la partida probablemente sea mejor. Esto es complicado porque puedo preparar Bran into Profe. Pero nada, no creo. Si es un Paladín, aparte... ¡Buah! No tengo rompearma para Cariel. Eso va a ser duro. Seguramente él lleve Ceotar y puede que Mutanus. Si es un 40. Vale, que pase tanto ya me hace pensar que no es Pala. Vale, voy a tirar uno de estos que me invoca el segundo y vamos jugando un poquito más a tempo. Esto ya me hace pensar que a lo mejor es un Pícaro Ladrón 40. Eh, bro, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto Hero Power? ¿Estás bien? Okani. Okani viene bien para pelear esa mesilla. No sé, no tengo ni idea, hermano, de qué hacer aquí. Voy a tirar al birro. Hombre, el hechizo es bastante fácil que salga bien, realmente. Venga, hechizo. Porque si es Pícaro, con hechizo me revienta. ¡Es Big Pala 40! ¡Ja, ja, 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 ja! Me como la Frey styleada, parece. ¡Ay, qué bueno! Vale, eso está bien, ¿no? Tíralo ahora, curva. Me da... El doble trade me duele porque pierdo mucho daño, pero probablemente renta. No me impresiones. Lo único que, claro, he tirado hechizo y cualquier Big Minion me lo contrarresta. Pero bueno, no es lo importante Aquí es que, claro, le duele, ¿no? Pegar el zambombazo con el arma Piromántico Puede tener sentido, ¿no? Al fin y al cabo, claro, ahora si tiras spell Te lo contraré esto, ¿no? Eh... Juegas con algunas cartas de coste bajo Para lidiar con la mesa Y luego tienes tus big minions que limpian El 3-1-S se muere sin invocar nada Pero bueno Pero ya se le ha ido casi toda la mano Hace el orden bien para no buffar misire Y el dragón ese es peligrosísimo Probablemente tenga que hacer un derribar el ídolo Vale, cazador de fiera mucho mejor Fijaos como el cazador de fiera sí que tiene sentido en este deck Aunque parezca muy locura Y aquí tradeo Sé que la vida es interesante Pero no creo que sea muy relevante Y prefiero el 2-1 ahora mismo Vale, Bran esto... A ver, tengo el sire Pero no tengo cosas que hacer relevantes Entonces yo creo que voy a hacer Bran esto Aunque claro Bran, artificielos... Hostia, hermano O sea, eso sí que sería brutal Aunque las posibilidades de que sobreviva el Bran Ahora mismo son muy altas Sí, voy a hacer Bran, profe Devorador... Sí, definitivamente Estoy con muy poca presión Vamos a darle caña La moneda no es necesaria Mira, reliquia Además son dos veces Con lo cual el escalado es doble Esto es absolutamente maravilloso Las tiro ya A ver Esto es interesante Esto es interesante Puedo no hacer nada Está el embestir Está el embestir en su deck Vale Voy a tirar uno Y así vamos escalando mejor Porque escalar dos veces Y este ya me lo guardo para hacer value ¿No? Son dos y dos Ese carga El efecto de cargar Entonces esta Mete tres y tres La idea es que él en su mazo Tiene el 8-8 en vestir Y luego puedo hacer esto y esto ¿Verdad? Pierdo un escalado con esto Si no lo hago ahora Perder un escalado Nada, prefiero el value del spell Aunque pierda un escalado Creo que está bien Y sí, creo que ha rentado el brand aquí Vale No esperaba que sobreviviese el brand mucho La verdad Creo que aún así Ha merecido la pena jugarlo Por eso es importante Adaptarse al final de la partida No hay que tener fijación En que una carta tiene que hacer Una función Y ya está No Aquí puedo hacer simog directamente Y... Y mantener el value de esto en mi mano A ver Va por tres Realmente Es Un poco difícil Que esto muera de primeras Y así el resto de reliquias Son más grandes Así es que probablemente Sí que rente a hacer esto primero Vale, vamos al lío Reliquia de extinción ¿Por qué pone uno? Ah, vale Sí que pone lo que escala Perfecto Y ahora Todo esto escala muchísimo más Voy a limpiar siempre Y puedo jugar alguna carta descontada Eso es lo que quería Que me saliese al final Bastante malo eso Pero bueno Crixis no lo quiero Lo bueno es que Crixis me sale de aquí Qué bueno Al descontarlo a cero de mana Y los espíritus al final Está bastante bien Igualmente Lo peor de habría sido El daño al final Vale, está bien Me gusta Me sirve Me sirve bastante Esto tres Esto contra su mazo Va a ser brutal Porque es un big pala Así es que bastante fresco Y le estamos ganando El tiempo de la partida Aparte de que las reliquias Ya han escalado un montón ¿Veis por qué El profe de pezcuela Y compañía, ¿no? Es absolutamente brutal Como salga Renazal Me parto a los pezcuelos No Vale, sale el embestid Lo que os comentaba Ese bicho La 5-5 ahora Pero igualmente Débil A ver Supongo que como está streameando Ahora está intentando Jugar cosas distintas Cosas que es bastante Loable Loable Para ser mortal A ver Puedo hacer doble trade Buscar el 3 en área Y así le doy algo de value A esto Y aparte Buah, esto pilla unos descuentos Gente Vamos a darle a esto Primero Derribar el ídolo Por cero Voy a darle a eso Como he comentado Ahora que me salga Todo carísimo Pues más o menos Pues más o menos Esto me saldría por cero Pero nada Reviento mi mesa O sea, no me renta Vale Puedo hacer esto ahora No, pero eso me interesaría Si hubiese descontado lo otro Vale, pero sí que limpio Con la reliquia Puedo hacer esto por cero Siempre Vamos a hacerlo Esto no creo que me interese Esta es la única útil En principio Vuelvo a tirar esto Probablemente Esto sale por cero ¿Por qué no me sale la reliquia? Me roba carta ratando Ah, es verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracia! Y no hace falta que robe ahora No sé de que quiera esto Para limpiar algo Y ya tengo Mis cartas de imbuir en la mano Bueno, sería peor contra mutanus Pero es que no puedo hacer el mutanus ahora Porque se muere Tochito Igualdad, consagración O impuesto Ah, la latón Vale, no se sana Eso, algo es algo Yo saco mi crisis Mira, con esto ya lidio Esto me saca Un último aliento solo Bastante débil Podría hacer esto también Si quisiera Es letal No Brindis Por los que quería Un brindis Me encanta el sitio O sea Lo mejor que ha pasado en la expansión Es absolutamente maravilloso Hizo un hilo en Twitter Y también en Lo puse en los comentarios Que sobre todo en el móvil Se ve aquí en YouTube Sobre el tema del hate Al sirio de Nathrius Porque sé que para mucha gente Pues es una carta que está rota Personalmente yo no opino Para nada así Yo creo que principalmente El combo roto Sería más bien con Bran Y si os dais cuenta Bran ahora mismo Duplica muchos gritos de batalla Que es lo que genera Mucha frustración Que si con Ceotar Que si con Bran Que si Perdón Que si con Mutanus Etcétera Yo creo que eso es lo realmente roto No Me puedo quedar la mano entera O sea Esto viene bien en early game Puedo lidiar un poquito con la mesa Por ejemplo el típico 3-2 de chamán Y esto es escalado de early game De reliquias Que viene bien De eso esta carta Junto a esta No está nada mal Para las sombras de pícaro ¿Sabes? Vale Muy probable que sea otra vez pícaro Aunque antes no hemos enfrentado Un chamán 30 Y eso que más que el Sire Me parece guay Porque es una carta Que termina las partidas Las cierra Que se acabe No que se alargue innecesariamente Toda la partida Y Y que no es tan fácil Ir cargándolo ¿No? Te lo pueden robar precisamente Etcétera A ver Que estoy pensando Y hablando al mismo tiempo Próximo turno Esto en principio Ojalá que entre esto con esto Que se justifique Aunque bueno A ver Podría haber hecho esto Y esto para cargar Simplemente para el siguiente turno Haber hecho Ubicación aeroliquia No lo veo del todo locura Vale Esto es peligroso No me gusta Es un town Derribar el ídolo Ok Igualmente hago esto siempre ¿Verdad? Y quizá me interesa hacer esto Así es que lo hago al final Pega poquito Madre mía Uy Digo yo Madre mía El hate Que le ha caído A la pava esta Vale Vamos a ver Mejor esto Porque es lento Perderá tiempo Y voy a querer hacer esto A la vuelta igualmente No lo sé A ver El daño me lo traigo igual Me estoy obligando a hacer esto Pero es que claro Esto lo voy a querer matar Seguro A ver si creo que Tirar escorpido está bien Porque esto lo voy a poder matar igualmente Esto no está mal Esto es lento Esto no creo que le vaya a dar mucho value Diría que el sigilo es lo mejor Sí Vale Venga Entonces en principio es esto ahora Intu esto Fijaos que esto Ahora Que me haga 3 áreas Que es súper probable Va a venir muy bien El de evolucionar toda la mesa Me revienta Efectivamente Y le sale Le sale el de brujo Me cago en mi vida Vale Necesito ahora un 5 en área ¿Me voy a comer el high rollo de chamán Evolve? Puede ser Un 5 en área por fin Dios Qué rico Papá Oh Qué fresco Fijaos el de rival El ídolo Como ha sido bueno E importante Ahora tengo ubicación Y eso Bastante bueno también Los descuentos van por 3 O sea es muy fácil Que puede jugar muchas cosas gratis Podría que hacer Aquí hacer sigilo Pero es que el resto del mana No se me queda interesante Juego la que le he descubierto Yo a él Vale Que él sabe que tengo eso Bran va a estar bien Más adelante Otro de rival El ídolo También está guay Da elan por 1 Lo vamos a querer jugar Y eso no me invoca nada No sé si jugarlo a tempo Diría que no Esto no es por lo que luchamos Parapapapaparam Y fijaos Con todo este escalado de reliquias Es que el llevar cartas caras No se siente mal Y puedes permitirte Toda esta cantidad de variopinta de cartas Por tener 40 La verdad es que al final Como hay tantas cartas en el juego buenas Se llegan al final A combinaciones de cartas En los que tener 40 cartas No es tan negativo Los 10 de vida extra Mola muchísimo Y 40 cartas No te duele No te hace mucho daño Vale Esto es peligrosísimo Hay que matarlo probablemente Como este tiene escudo divino Puedo empezar por aquí Sin demasiado problema Voy a hacerlo ¿Verdad? Ceotar 4 en área Me sirve Y está bien ¿No? El Ceotar en general Tenerlo arriba Voy a hacer así Pillo ya mi Sire El problema es que me el robe Para variar También puedo hacer esto Tengo el Brand ya por cero O sea Tradear primero No lo veo mal Bueno Podría haber salido de aquí el Sire Y entonces tenerlo ya con descuento Pero bueno Un pedazo de descuento Capa Puedo hacer Brand y Profe Una vez más Es probable que quiera hacer Brand y Profe Vale Voy a hacer esto Por vaciarme la mano Y esto es peor Jugar esto es peor Contra Ceotar Pero bueno Y voy a dejarme este en la mano Si hace Mutanus ahora Pues es un target nuevo Y si no El próximo turno Esto y esto está bien Y jugar también el Profe El Pez Queñín ¿Vale? Por eso lo aguanto Efectivamente Ceotar Esperemos que no le salga el Sire No lo instapiquea Así es que probablemente No le ha salido Recemos Le ha salido Es bastante buen player él Y me da el Guacamayo Vale Podemos repetir cosas Con el Profe de Pezuela Y yo no pierdo necesariamente Porque me roben el Sire O sea No soy un mazo full Sire Así es que no drama Ceotar Lo puedo recuperar con mi Brand Pues sí Pues sí Pues sí Vamos a darle A ver De hecho primero Quiero el Pez Queñín Doble Pez Queñín ¿Verdad? Para ver si se lo quiero devolver Y además puedo hacer Si no me sale el otro Se lo puedo Esto es brutal Y esto me roba Demasiadas cartas Ahora mismo Madre mía Madre mía Que cantidad de Balúe Vale Ahora tiro este Brucan para mí Y yo le doy Finlay Sire Qué asco Hermano Profundidad de Abisales Le doy O el devorador Diría que profundidad de Abisales Sí Vale Esto me saca la legendaria Que me roba mucho Pero no hace falta hacerlo ya Reliquia de Extinción Está bien Qué asco Esto es a todo Pumba Pumba Y esto lo puedo hacer ya Para escalar más tema de reliquias Vale Lo cual en realidad No me quedan apenas Así es que probablemente No debo hacerlo Ya ha aparecido Qué desagradable Ceotar hermano O sea Qué carta Tan ruinosa Hermano Si es el duque loco Tendría que cambiar aleatoriamente Eso de elegir El que se decidan tantas partidas Por si tú eliges X carta Con Ceotar o no Me parece tan absurdo Pero bueno Esto daña también a mi albirro Vale Por eso no lo he jugado Tengo Brucan ahora Tengo Brucan tío Y no he tradeado esto Aparte de porque Perdía daño a cabecita Porque Ahora tengo mucha mano Vale Entonces el que me salga esto No me Hola Curioso Guardia de tesoro El dos en área No está mal Vale Y ahora soy un demon hunter Que se transforma en Brucan ¿Qué os parece? Pelotazo a la cabeza Y hago el dos en área Aparte de que limpio Por el tema de no llenar demasiado La mesa también De hecho voy a tradealista a propósito Porque ahora Mi principal problema Sería perder demasiado Sería perder demasiado Tiempo Porque me congela la mesa Pero vamos Qué barbaridad Qué barbaridad Pues 4-0 Vamos a acabar Probablemente ¿No? Vamos Me sorprendería muchísimo Perder este game Mira puedo hacer Devorador Y luego Guacamayo Ahí está Devorador Que tengo silencio Y tengo mi propio devorador Que acaba de ser un grave Con esto limpio No, no He perdido la reliquia No sé Me he perdido yo un poco Esto está brutal Y esto es que me repite El papagallito Nada Si vamos a hacer esto 17-22 Venga Un saludo Amnam 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 Qué barbaridad Tío Qué absoluta barbaridad Vale Yo también tengo papagallo O sea El sire ya va saliendo rentable Hago Caelzas Papagallo Intusire Y ahora mismo está muerto Correcto No, depende del target No está jugando en torno a mi papagallo Eso es interesante Vale A ver Tengo el silencio Lo que pasa es que ahora necesito que hité bien ¿Puedo matar el de 1-3 antes? Ahí ese 0-2 Me molesta bastante Vale, esto se hace 2 en área, ¿no? 2 en área Y es más probable que esto funcione mejor, ¿verdad? Por favor Comete en medio Maravilloso Agiteado en medio Pues nada A disfrutar, chavales Y vamos a hacer reliquia Que fijaos cuánta mesa 8-8-9-9 Y un 32-33 en mesa Nah, poca cosa 32-33 Parece un minion de Battlegrounds, tío Qué fumado Tengo el silencio, o sea Sin pánico por si me lo vuelve a comer él o algo así Esta partida es tuya Qué chulo O sea, espectacular Se han quedado partidas muy chulas, la verdad La vuelta de vacaciones ha venido Puchito cabrón Bien jugado Un 12-12 Bueno, yo tengo doble 8-8 y doble 9-9-9 Esta partida es tuya Esta partida es tuya Tocha, ¿no? Bonito, la verdad Bastante bonito Por cierto Por cierto Ya esta semana Va a ser la última semana Que salgan misiones semanales de Battlegrounds Ya las van a quitar Con el nuevo Con la nueva temporada de Battlegrounds Y... Bueno, sí, me la quité ¿Esto cómo lo hará? ¿Lo cambiará también? No, supongo que esta seguirá exactamente igual Sí Mirad, voy por el nivel 82 Que yo sé que hay gente que ya lo ha terminado O sea, venudo bici Haberlo terminado todo esto ya Pero bueno Pues nada más, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Yo he disfrutado, la verdad Esta tarde en streaming estaremos jugando este deck Que hay que farmearse esas mismas victorias con Demon Hunter Y nada más Si al final resulta que esta semana hacen nerfeos Pues evidentemente Subiré inmediatamente vídeo En cuanto se ha anunciado, ¿vale? Nada más Cuidado mucho Un abrazo muy grande, gente Hasta otra... ¡Tu mundo está condenado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!